Hemos llegado a buen puerto, se ha podido solucionar este conflicto que nos llevó a muchos productores de la empresa Zaputo a derramar leche, algunos de Wiener. Después de varias horas de reunión, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, hemos logrado que la gente que estaba llevando a cabo este conflicto lo levantara y ponernos en principio en un acuerdo con la industria, por la cual trataría de mantener, o por lo menos el compromiso es mantener el precio de junio o lo más parecido posible el precio de junio en julio. Y a partir del día martes de la semana que viene, se ha organizado una comisión técnica más chica, donde algunas entidades estaríamos enviando nuestros técnicos, porque sí o sí es en lo que confluimos todos, tanto nosotros desde la producción como la industria, en que hay que sacar los saldos exportables. Al valor que sea, y bueno, trataremos de compensar aquella industria que exporta, porque sabemos que las exportadoras son pocas industrias y no el total de las que tenemos en la geografía argentina. En realidad nuestra entidad no llevó a este conflicto, sino que aportamos solución para levantar este conflicto. Pero bueno, en definitiva, el acta acuerdo dice que las entidades de las industrias se comprometen en determinar fehacientemente que el tambero haya tirado la leche. Leámoslo, creo que va a ser difícil que nos paguen esa leche. Más teniendo en cuenta que la mayoría no quiere tener un conflicto con la industria a la cual remite. Entonces, me parece que es más un deseo de personas que llevaron a este conflicto que lo que va a ser plasmado en la realidad.